Estamos otra vez en el mismo lugar Hola, ¿cómo están todos? 22 mil personas ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una bonita noche ya sea de Halloween o de Día de Muertos Pues nada, mi gente, hago esto en vivo porque otra vez todo se descontrolo Y la verdad estoy como fastidiado, estoy cansado de toda esta situación Y creo que hay una puerta abierta muy buena para cerrarla Y quien quiera seguir creyendo lo que sea es totalmente respetable Pero siento yo que hay mucho que hablarse Si hablamos de integridad es un tema muy delicado porque se trata de mi esposa y la mamá de mi hija Y mi hija y pues yo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues hoy miré un video donde la mamá de mi hija está exponiendo sus sentimientos y lo que piensa y demás Obviamente hay una relación no tan cercana ya Sino meramente cuando se tratan de cosas de la bebé y demás Ella tiene mi número, tiene mi contacto y demás No hubo algo como que ella quisiera comunicarme a mí como Oye, vi esto, hay un malentendido Le perdía para decir, me dijo, tú chingada madre, me fuiste infiel O lo que sea, mentarme a la madre le perdía, ¿no? No hubo un, no hay una comunicación como tal así Entonces me enteré por redes Y pues es un video donde ella está exponiendo sus sentimientos Y está perfecto todo eso Pequeño y gran detalle de toda una historia que se cuenta A la cual yo hablé con ella hoy en la tarde Y como lo dijo en la entrevista, puede salir a desmentir o que no se metan con ella y demás Le dije como, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento fue que yo estaba con mi esposa como amante en la relación mientras estaba con ella? Me dice, no, que es que vi una entrevista y que, ok Que vi una entrevista y que Ángela dijo y que no sé qué Pues yo lo que tengo entendido, porque yo no quiero hablar por nadie más que por mí Es que estamos en buenos términos O no sé, estuvimos en buenos términos Estamos de acuerdo con no estar de acuerdo Estamos en la misma página que se acabó el amor Yo nunca estuve con nadie estando con Julieta Sí, yo le informé a ella No puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos Ya hemos terminado y todo Le dije, oye Julieta, hay que sacar un comunicado Porque voy a salir con alguien Quiero empezar a salir con alguien y es bastante público Entonces no quiero que se enreen las cosas Y así fue como surgió todo, ¿no? Ya el cuento se lo saben más o menos ustedes Yo empiezo a salir con Ángela Salgo el comunicado y dicho y hecho, salgo el comunicado y Al día salió una foto Nosotros habíamos comprado un pastel en una tienda Y ahí sale la foto no juntos La primera foto juntos Como yo decidí que quería empezar una relación con Ángela Pues no nos separamos durante... Pues hasta la fecha no nos separamos Entonces fue como un ok Pues nos vamos a enfrentar a esta situación No a la privada, no a la que hay tres personas Sino a la pública Que todo el mundo hace sus conclusiones Hace sus teorías Hay un montón de estupidez que se han hablado Y pues hay gente que se las cree Pero lo interno, pues, no sé Quedó sorprendido Eso es lo que yo estaba en la misma página Que se ha determinado lo nuestro Le parezca al mundo o no le parezca al mundo Le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex Decidí estar con alguien más Y ya está Entonces, pues eso, ¿no? Para empezar Mi esposa jamás fue mi amante Jamás hubo una... Ni siquiera una conversación Ni nada La única vez que hablamos fue para invitarla al Forosol Que había sido mucho tiempo Y pues está en más decir muchas cosas, pues ¿Qué les digo? O sea, yo no confío Yo no... ¿Cómo les puedo decir? Puede que no les parezca cómo se hacen las cosas Pero yo jamás Iría por el mundo orgulloso de algo así De una acción así Yo como hombre jamás haría eso Me da mucha... Tristeza, coraje, incomodidad Estar otra vez en esta posición Pero es la que hay, pues O sea, es la que hay Nunca fui infiel Nunca hubo una tercera persona Si a alguien se le ocurre Creer que... O armarse una historia y todo eso Tiene una gravedad muy grande, ¿me entiendes? Es una gravedad muy grande El... El insinuar que yo estaba con mi esposa Durante mi ex-relación Es algo muy grave y feo Y pues sí Yo creo que hay que cuidar muy bien las historias Y yo seré muchas cosas Pero... Infiel no Y... Y es difícil Y es incómodo Y estoy muy nervioso Estoy muy... Me da vergüenza No, no sé No tenía algo planeado para esto Yo nomás quiero dejar bien claro De mi esposa no van a andar hablando así No, ella no es... No es un amante No es... No es nada lo que ustedes dicen Ni mucho menos lo que enseñó mi ex Jamás fui un amante Y... Y todo este proceso ha sido bastante difícil Yo creo que para todas las familias de todos lados Han salido involucradas O sea, gente que no tiene nada que ver Ha salido involucrada aquí Ha sido difícil para la familia de todos Ha sido difícil para todos Y... Y pues qué pena, ¿no? Que terminen en cosas así Porque como les digo O sea, yo... No me gusta hacer el... Estar dando de que hablar a cada rato Yo soy músico Soy cantante No me gusta Salir a cada rato con chismes y eso No está en mi... No está en mi... En mi poder esas cosas Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación Nadie de las tres personas, ¿no? Y... A mí me toca defender la parte de mi esposa Me toca defender mi parte Y ahí está Nunca voy en fidelidad Y ahí están los mensajes también Se le hizo saber a ella Ey... Yo estoy saliendo con alguien más Por favor, se acabó un comunicado Porque no quiero que... Que se mezclen las cosas Y de ahí en más Como decidimos hacer las cosas de Ángela y yo Pues nos amamos Decidimos casarnos Decidimos estar juntos Y no sé qué más añadir Ha venido pasando igual No es nomás en esta relación La relación pasada... Fue muy feo por mí Era como no... No tenía... No sabe qué posición tomar a cada rato Porque en que ahorita están con que... Hicieron bandas, no obviamente Yo no veo bandas Yo veo realmente las cosas como son A Julián le tengo mucho respeto El cariño que se corresponde Y ahí te la aman Esta es mi esposa Ahí están separadas las cosas ahí Pero ustedes hacen bandos Y así como lo hacen actualmente Lo hicieron antes Era como... Las fotos que salíamos con mi pareja Hacían lo mismo que hacen ahora Se burlaban del físico Se ponían a comparar con mis exes Siempre fue así No es algo nuevo esto Lo que sí es nuevo Y que... Y que sale control Son estas cosas Y pues no, yo nomás quería salir a la cara Fue muy difícil ¿No? Ahora sí hablan de una mujer embarazada Ahora sí hablan de una mujer que esto Y que el otro Y cuando estaba embarazada Igual hacían cosas horribles ustedes No hablo de los fans Hablo del público Que no, que no Que ahora está extra Que no sigue ni la música No sigue nada Que nomás da una opinión Entonces... Siento yo que esta historia No quería que fuera para el público No quería que fuera para los medios No quería que fuera para nada Ahora lo es Ya está Julieta lo habló Yo se lo dije Ya no siento amor Ya se terminó Ahora para que pasen esas cosas La responsabilidad es de dos Una relación es de dos Los dos somos responsables De lo que haya pasado Y ya está Pero que haga Que hubiera habido Algún tercero en la relación Eso nunca Eso nunca pasó Y para quien quiera seguir jodiendo Ahí está la puerta de vida Ahí están las redes Ahí están los comentarios y más Y pues nada Qué aprovecho Puedo aprovechar Nosotros hacemos bromas internos Nos reímos de diferentes situaciones Como nuestros tramos Nuestros chistes y demás Pero se han inventado tantas cosas Yo debería estar preso Sin disqueras Sin sacar música Sin poder hacer shows En Alcohólicos Anónimos De que más De que tengo un contrato ahí Que si me casé por un contrato Con el suegro Que Que yo ando peleando Por dinero de mi bebé Yo me he hecho cargo Desde siempre De mi bebé Desde siempre De todo De todo Y créanme que Es Bien difícil No poder compartir con ella El tiempo Que uno quisiera Vive del otro lado del mundo Y no sé si sepan Pero yo trabajo mucho No es como que ando De fiesta A los fines de semana Lo que sea Todos los días Que tengo libres Que son dos o tres Estoy descansando Literalmente Para seguir de gira Seguir trabajando Y pues para Hacer un futuro ¿No? Entonces Se complica esa situación Y no hay como un acercamiento No es como que El ave venga a mi No hay nada de eso Ha sido bien difícil Y bien complejo Todo es bien complejo Y encima pues La gente que no sabe Siempre está hablando Y los medios hablan mucho De todo No es nada nuevo Ellos hacen su trabajo Hacen dinero de hablar De comunicar Sea real o no Ahí hacen lo que Lo que tienen que hacer Pero nada Ahí es la La que es Yo mantengo mis colores Como son Reales Quiero hacer real Con ustedes A mi no me representa Esa mierda Yo jamás fui infiel Jamás Le haría eso A A Ju Jamás se lo hice Mi esposa Ha sido un mujerón Jamás Siempre Me ha respetado A mi He respetado a Julieta He respetado todos Los vínculos Me ha ayudado incluso A asesorarme A llevar Mejor las cosas Para Inti Para demás Es como No sé Pues ahí está Yo tengo los mensajes De Ju Incluso Ju me dijo Ok puedes decir eso Ahí está Yo nunca he organizado Gira de medios Para hablar De una pareja Es incómodo Incluso Creo que Lo que pasó Ahí con Con Ángela Que dijo Que Ningún corazón Fue roto Y demás Y todo Es porque la gente Pregunta Y uno contesta Con lo que sabe O con lo que siente Con lo que cree Y cada quien Tiene derecho A decir su punto Y es verdad A veces las cosas Salen de contexto Y demás Pero Pero la realidad Es esa Ella si sabía Que yo estaba Con Ángela Incluso yo le pedí Oye por favor Puedes decir Que nunca fui infiel Porque la gente Está hablando mierda Y me dijo No, no, no Yo no estoy seguro De eso Ahí fue Ahí fue Dije ok ¿Por qué? Porque yo creí Que iba a haber Algo de cordialidad Y de manejar La De ser papás De ser papás No sé Como amigos Y demás Y a veces las cosas No funcionan Como uno quiere Ahí están las cosas Yo no preparé Un discurso Evidentemente Yo no preparé Nada Nomás digo Las cosas de corazón Y Y yo no sé Qué pueden juzgar Para alguien Quedarse en un lugar Donde no está feliz Donde no No siente amor Está bien Yo no Yo no creo eso Yo no creo en esas cosas Y si tiene que haber Alguna infidelidad Para separarse Tampoco creo en esas cosas Yo no creo en nada Yo creo que todo el tiempo Siempre fue bien Correspondido Siempre He apoyado Todo 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 A Inti A Julieta Siempre He dado todo Para que siempre estén bien Incluso terminando Está Siempre está hoy Para que estén las cosas bien Ahora salieron de contexto Cada quien tiene que hablar Lo que le corresponde Y mi solicitud Es Eso Quiero Quiero que la gente Sepa que Que las cosas no son así Porque tengo fans Tengo una hija Tengo familia Tengo una esposa Tengo todo Son cosas que no me representan Y dan mucha tristeza Y dan mucho coraje Pero es la que toca Yo no quiero que seguir Yo no quiero seguir Sintiendo como que hay algo De lo que De lo que es capaz Mucho menos Creo que nadie Quería hablar Porque nadie quiere Rosar muebles Mucho menos Y me refiero a lo que pasó No hay como más No hay más contexto Es como Peor no se puede No se puede estar Ya Eso es lo más Malo que podía pasar Y no Hay cosas que no son De responsabilidad No son Obligaciones Ni nada Es Son meramente Que salen del corazón Y Yo creo que sí valen Yo creo que sí valen mucho Mis desvegos Yo creo que valen mucho Mis intenciones Yo creo que valen mucho Todo eso Porque nadie No Ni Inti está sola Ni jamás va a estarlo Y no nomás por su mamá Sino por su papá Pero bueno Quien esté libre de pecado Quien esté libre de pecado Quien tiene la primera piedra Gente sorda ¿Cómo es? Ha habido sordos Palabras mudas Yo no voy a volver a hablar del tema Ni me pregunte Ni nada más Aquí está Jamás Le fui Infiel A Julieta Tengo los mensajes Donde se le avisó Que yo estaba con Ángela Tengo todo Y Todo está en orden Mi conciencia está limpia ¿Ok? Ahora Si quieren seguir hablando Que ta, 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 ta Infórmense tantito No, no, no la No la No la ching Me ha pasado Hicieron hasta una telenovela De De puros De puras teorías Y cosas estúpidas El fan de su relación Ni siquiera existe O sea Nunca existió ese comentario De fan de su relación Ni la foto Ni esa cosa Eran del perfil De mi esposa Ni nada Ni siquiera Andan a los tiempos Y todo como Estúpido Fan de su relación Y mierda ¿Qué más? ¿Qué más? No sé No sé Pero Ya está Ya está Lo mismo que están haciendo ahora Lo hicieron antes La misma mierda Que están haciendo ahora Lo hicieron antes Ahora que es que yo No respete un embarazo Que es que yo no hice eso No No, no, no Y todo Muchos de los problemas Eran por cuestiones como esta Porque La gente no se imagina Que hay una persona detrás Si sean artistas Si sean figura pública O no Las personas sienten Y la misma mierda Que están haciendo Ahora lo decían antes Comparaciones Burlarse Que el cuerpo físico Ahí está En los comentarios De todas las fotos Que subía con mi expareja Hacen la misma mierda Entonces no vengan Con doble moral Ahora A esas cosas Siempre Me hace mucho gusto Que se den cuenta Que Julieta es una gran artista Y gran mujer Y todo Pero aquí no hay Dos bandos Y aquí no hay ninguna Pobrecita Aquí no hay Víctimas Aquí no hay víctimas De nada Las cosas se hablaron Claras y en la cara Y así Así es como Se tienen que hacer las cosas Entonces Para hacer una entrevista Ahí Que me pregunten De tres cosas Para llegar al punto De lo que quiero decir Prefiero hacerles un envío Y dejárselas Bien claro Mi esposa Jamás se metió En una relación Jamás fue mi amante Mi esposa es un Mujerón Que no tienen ni idea Ni idea Del mujerón que es Aquí nadie tiene la culpa El amor se acaba Y menos mal No hubo Un final peor Y así es Ahora sí Un lugar nunca se rompe Un lugar sólido Nunca se rompe Vuelvo y repito Nadie se nos metió No hubo No hubo terceros En la relación Mi esposa Mi esposa Jamás estuvo Presente en mucho tiempo En cuatro años Y no sé Y no sé qué más Hay por decir Creo que ya lo dije Todo Así que A chingar a su madre Toda la energía negativa Mañana voy a estar En Miami Se viene ya El final de la gira Ha sido Bien difícil La verdad La vez que paré En el hospital Fue meramente Nomás una Como una bacteria Que me ha entrado El estómago Y demás Pero también Era mucho Cansancio Acumulado Han sido Muchos shows Me lo ha pasado Muchísimo Pero ha estado Bien complicado Los amo mucho Se los he dicho Cuando estuve Por Texas Cuando he estado Por todos los lugares Gracias por toda La energía Tan bonita Que mandan Y gracias Por tanto amor Yo sé que No todo es malo Y yo sé que No No todo el mundo Está Con esa Con esa ganas De odiar De odiar De odiar En su corazón Así que Muchas gracias A mimir Yo creo que A mimir Saludos pa Y si seamos honestos Si les regalas Boletas a todos Los haters Van a tu concierto Yo no sé Si era mi concierto Estoy seguro Que la mitad De este en vivo Ni siquiera Sabe mi música Ni sabe nada Nomás están ahí De mi totero Y está bien No los culpo Se han armado Una muy buena historia Desde Hace mucho tiempo Pero nada A todos mis fans Los amo muchísimo Gracias por Siempre estar pa' mi Por amarme Y nada Hagamos las cosas bien Hagamos las cosas bonitas Ayúdenme Ya que se termine Esta mierda Ya Ya no puede salir Cosas más malas Que esto Pero ya que se termine Ya Es como ya Es mucho Es mucho con demasiado Más suficiente Aquí nadie engañó a nadie Nadie se metió En una relación Nadie destruyó Un hogar Yo solito dije Aquí no soy feliz Ta pa 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 Cada quien lo que le toca Fuimos Fuimos Que fue difícil Que el corazón Sí, 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 sí Pero tomó una decisión No hay que hacerse cuentos No se hagan más Este Teoría No nada más Quiere que al final Le van a hacer lo peor del caso Pero Ahí está la verdad Y cualquier cosa Pues la que toca Aguantar Los amo mucho Las amo mucho No soy feliz Y recién parida No estaba recién parida Julieta Dejen de hablar mierda Ustedes ni saben Esas cosas Ya voy a Ya voy a Este Terminar esto Porque voy a empezar A pelear con el público Y es cuando ya sabes Que la cosa está mal Entonces Hasta aquí los dejo Los amo Un chingo Gracias por tanto Y Los espero muy pronto Pronto viene musiquita Yo creo que a finales de año Si no Entrando al año Y ya Los amo mucho Mucho, mucho, mucho Gracias por tanto Por tanto amor Fucking shit Tenía un montón Sin hacer uno en vivo Creo que hace como Cuatro años Tres años Dos años Por más Bueno Los amo mucho Otra vez me despido Pero no estaba Dejando que se bajara Los nervios Que tengan bonita noche Bonito Halloween O bolito Noche de brujas Yo ya estoy Con las maletas Para Para salir mañana A Miami Los amo Ya ni se ni como Se finaliza esto Pronto Un saludo No X Gracias.